Creo que esto no está funcionando, hasta aquí la dejamos, que seas muy feliz hasta nunca. Estoy consciente que sin verte yo podré vivir, pero lo que no quiero es vivir sin ti, es vivir sin ti, oh. Porque muero por ti, la distancia no separa tanto tiempo, siento el fin, mi vida es que no es así, porque muero por ti, la distancia no separa tanto tiempo, siento el fin. Le pido a Dios que no sea así, eh, 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 siento que me ahogo, me estoy olviendo loco, tengo algo en mi pecho que me atranca todo, te imagino tanto, pero no te toco, que lento pasa el tiempo y me deseo. Y ahora te vas, así como sin nada, siento que te pierdo, como pasa el tiempo, ya no tengo nada y ahora yo, como le explico al corazón. Porque no tendrás cerca tu amor, y no hay quien sane su dolor. Porque muero por ti, la distancia no separa tanto tiempo, siento el fin, le pido a Dios que no es así. Porque muero por ti, la distancia no separa tanto tiempo, siento el fin, le pido a Dios que no es así. Y llévame, llévame a lo mismo de antes, donde pueda hablarte y de cerca tocarte. Ya de las batallas me cansé, quisiera volverte a ver, para de tu mano atarme y nunca soltarme. Y ahora yo, como le explico al corazón, que no tendrás cerca tu amor, y no hay quien sane su dolor. Muero por verte, tenerte cerca y armarme, acariciarte, lo rico que se siente amarte. Porque muero por ti, la distancia no separa tanto tiempo, siento el fin, le pido a Dios que no es así. Porque muero por ti, la distancia no separa tanto tiempo, siento el fin, le pido a Dios que no es así.